Que es la que hay mi gente, me llamo Jonathan Colón El día de hoy te voy a estar traiendo un mensaje corto Y directo al corazón te lo aseguro Sube a la montaña, que te está impidiendo Que subas la montaña, acaso es la depresión La soledad o la adicción Que nada te impida subir la montaña Del éxito, si temes que no vas a llegar Recuerda que tienes un dios que es mejor Que cualquier jeep 4x4 Que te va a dar ese impulso que necesitas para llegar a la cima De la montaña del éxito Gracias por ver este video, recuerda que si te gusto Nos puedes ayudar con un thumbs up Con un like, suscríbete y activa la campanita De notificaciones que no te cuesta nada Si te gusto mucho y lo quieres compartir Compártelo, que nos ayuda demasiado Gracias